Sábelo bien Que al jardín de mi alma tú le diste calor Sábelo bien que sin ti Veneciera el latín del corazón Sábelo bien que si miras hay dicha y si besas hay miel Sábelo bien que tus caricias y tus besos Me dan celo Sábelo bien que tu orgullo y vanidades Me dan miedo Sábelo bien que como a nadie te he querido Sábelo bien que como a nadie te he adorado Si tu tristeza, tu dolor y malestares me fatiga Y si has podido descansar entre mis brazos Sábelo bien que ya no tengo que temer que tú me olvides Yo te quiero con locura Sábelo bien que ya no tengo que temer que tú me olvides Yo te quiero con locura Sábelo bien que tú me olvides